Venga acá, acá, acá Ya no me encuentro pensando en ti Miro las olas, me recuerdan a ti Qué triste pensar que ya todo acabó Tomando, tomando, olvidando tu amor Esa soledad que me mata y amor Caminando en la arena, olvidando el dolor Lo que vivimos nunca te importó Lo que pasamos para ti fue un error ¿Por qué te pareces? ¿Por qué ya no estás? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué no volverás? La razón de no existir, eras tú Y ahora que te fuiste, estoy un ataúd ¿Por qué te perdiste? ¿Por qué ya no estás? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué no volverás? La razón de no existir, eras tú Y ahora que te fuiste, estoy un ataúd No, 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 no Reggae Music, raza mar Desde la ciudad de Chacomar Para el mundo, es car... ¡Ahora! Como quisiera tener que a mi lado Mirar las estrellas en la orilla del mar Pero tu recuerdo no más me hace daño Pensar que ya nunca tú volverás ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Como quisiera tener que a mi lado Mirar las estrellas en la orilla del mar Pero tu recuerdo no más me hace daño Pensar que ya nunca tú volverás ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?